La Asociación de Donantes de Sangre del SESCAN de Alcázar de San Juan informa de los resultados obtenidos durante el año 2020. La asistencia de donantes en el punto fijo del hospital han sido 2.779, 282 donantes más que en 2019. Las donaciones de bolsas de sangre han sido 2.500, 192 más que el año anterior. En Alcázar han sido 1.828 donantes, 279 más que en 2019. Según las estadísticas se refleja que 1.061 mujeres han donado sangre, 179 más que el año anterior, mientras que 1.718 han sido los hombres, 103 más que en 2019. Por edades la franja de 46 a 65 años es la más solidaria, representa 1.255 donaciones. De 18 a 30 años, 544 donantes y la franja de 31 a 45 hay 988 personas que han donado sangre. Los grupos sanguíneos 0 positivo y A positivo han sido los más extraídos. En 2020 los donantes nuevos pasaron de 274 a 360. La donación del plasma por motivo de COVID-19 se ha realizado sólo dos veces, han sido 39, 68 donantes menos que en 2019. Desde la Asociación de Donantes de Sangre dan las gracias y aseguran que ahora hay más conciencia. Esta pandemia hace llamar más gente a las puertas de los corazones de las personas, provocando que vayan con mayor asiduidad a donar sangre. Recuerdan que la sangre no se puede fabricar y que hay muchas enfermedades e intervenciones quirúrgicas que necesitan unidades de sangre. Por ello solicitan que la gente joven se anime para que continúe con la labor de donación.